En el vídeo de hoy me gustaría contestar a una de las preguntas que con más frecuencia recibo en el canal es ¿Cómo elimino las agujetas de las piernas? Soy Jordi Casalta, director de la Escuela de Masaje Natura y del grupo de Escuela Sehuespa y me gustaría ser tu profesor de masaje. Vamos a verlo en el vídeo. Bueno, lo primero que me gustaría explicar es qué son las agujetas. Cuando yo comencé a estudiar masaje me explicaron que las agujetas venían por un problema metabólico que era que acumulábamos ácido láctico en los músculos y que el cuerpo no era capaz de eliminarlo bien y entonces ese ácido cristalizaba y esos cristalitos o micro cristalitos era lo que producía el dolor. Esa era la teoría metabólica y la teoría actual nos habla de la teoría mecánica inflamatoria. ¿Qué nos cuenta la teoría actual sobre las agujetas? Pues que las agujetas se producen cuando hacemos un cambio brusco de actividad que el cuerpo no se puede adaptar bien a nivel mecánico estructural porque nuestro cuerpo está adaptado a un ejercicio, a unas cargas, a una fuerza y al forzar la maquinaria pues esa adaptación y esa amplitud de rango de movimiento que necesitan nuestros músculos o ese número de repeticiones que generamos para un aumento de la actividad deportiva bien pasando de sedentarismo a actividad física o de una actividad física media a una actividad física más exigente entonces nuestro cuerpo en esa adaptación produce una inflamación una inflamación que genera dolor y se nombra DAMAT dolor muscular de aparición tardía porque normalmente los síntomas vienen 48 horas después de ese sobre exceso de actividad física entonces cuando estás entrenando muy poquito o prácticamente eres sedentario y pasas a hacer una actividad física muy potente el día siguiente los síntomas son cansancio o que notas que te has pasado un poquito, tumefacción y a las 48 horas es cuando viene el verdadero dolor muscular que no te puedes ni mover por ejemplo si has estado haciendo muchas sentadillas pues no podrías volver a repetir el ejercicio de sentadillas una vez pasadas esas 48 horas porque el cuerpo ha generado una inflamación una inflamación para protegerte al final las inflamaciones lo que hacen es un sistema de seguridad del cuerpo para que no continúes esa actividad que tu cuerpo todavía no está adaptado y que vaya a un mal mayor que sería una lesión o una rotura muscular entonces como el cuerpo es inteligente te genera esa inflamación generalizada para que tú en próximos ejercicios lo hagas de una manera más progresiva entonces partiendo de la base que ya sabemos que las agujetas no es ácido láctico acumulado sino que es un problema más mecánico inflamatorio ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a eliminar esas agujetas? bueno lo primero es que si no hacemos nada en 6 o 7 días el cuerpo pues con todos los procesos que tiene ayudará a que desaparezcan esas agujetas así que tampoco pasa nada pero es verdad que muchas veces nosotros podemos ayudar a que nuestros clientes y más si son deportistas pues adelanten ese proceso y eliminarlas con mayor anterioridad y no tener que estar esperando 6 días otra cosa muy importante para las agujetas es que os suscribáis a mi canal porque si os suscribís a mi canal os podré ir informando de muchas más cosas y muchos más trucos a nivel de masaje para que aprendáis mucho mejor la profesión os recuerdo que si queréis ir masajistas podéis acceder a nuestros cursos y aquí abajo os dejo una demo gratuita para que probéis un poco si os gusta nuestra formación también en la cajetilla de descripciones os voy a dejar el kinesio que yo utilizo para que lo tengáis localizado ¿qué consejos os puedo dar a nivel de masaje para ayudar a nuestros clientes? vamos a comenzar lo primero tenemos que ayudar a aumentar el sistema circulatorio y la oxigenación muscular ¿cómo podemos nosotros ayudar a eso? pues simplemente haciendo masaje un poquito en sentido craneal en sentido circulatorio amasamientos vaciajes vaciajes con bombeo ahora os lo pondré en un vídeo y podéis ir viendo un poquito cómo amasamos la musculatura cómo la tratamos con delicadeza cómo hacemos vaciajes un masaje de 15-20 minutitos para favorecer esa oxigenación muscular para ayudar a que el proceso inflamatorio dure menos tiempo no es recomendable un masaje profundo no es recomendable un masaje que el cliente note demasiada presión porque os recuerdo que hay un proceso inflamatorio entonces el masaje está contraindicado a niveles potentes simplemente sería un masaje para ayudar a la musculatura ¿qué más cosas podemos hacer con nuestro cliente? pues aconsejarle que haga baños de contrastes baños de agua caliente con agua fría es recomendable comenzar con el agua caliente 6 o 7 minutitos y luego algo de agua fría pues más o menos un minutito o dos minutitos con agua fría y se hace este proceso 4 o 5 veces el agua caliente favorecerá a la musculatura y el agua fría al proceso antiinflamatorio y también circulatorio entonces es mejor hacer contrastes que agua caliente solamente o agua fría los contrastes es lo mas indicado ¿qué mas podemos continuar haciendo para ayudar a nuestro cliente? estiramientos suaves estaba comentando que hay un problema mecánico nosotros cuando exigimos a nuestro cuerpo en determinados deportes y subimos esa actividad nuestra musculatura necesita más fuerza y también aumentar el rango de movilidad que es lo que antiguamente se llamaba elasticidad como hemos aumentado el rango de movilidad al que no estábamos acostumbrados pues tenemos que volver a activar a nuestro cuerpo volver a recordarle cuál es su rango de movilidad ¿y cómo podemos conseguirlo? podemos conseguirlo simplemente haciendo estiramientos suaves estiramientos pausados que el cliente no note ninguna sensación de dolor entonces el proceso correcto sería hacer un masaje de 15-20 minutitos en sentido circulatorio con alguna cremita de árnica o con alguna crema de romero algo que ayude a la inflamación y luego procederíamos a hacer unos estiramientos suaves durante 10 o 15 minutitos de los músculos afectados en este caso por ejemplo los cuádriceps ¿qué más podemos hacer para ayudar a eliminar las agujetas? una vez finalizado el masaje una vez realizados los estiramientos podíamos aplicar un vendaje de kinesiotape o vendaje neuromuscular estas cintas de colores ¿cómo las aplicaríamos? las aplicaríamos en una técnica que se llama técnica de pulpo se parten en 4 cada cinta y se colocan superpuestas esta técnica lo que hace es que favorece mucho la circulación y como os he dicho como hay un proceso inflamatorio en las agujetas el vendaje neuromuscular lo que hace es un micromasaje a nivel de las fascias y de la piel que aumenta la oxigenación del músculo aumenta también la circulación y el desecho de toxinas y da también una especie de sensación agradable al tener el vendaje sobre la musculatura que duele entonces este proceso de recuperación de las agujetas en vez de ser un proceso de 7-8 días con estas técnicas os aseguro que en dos días el cliente puede estar mucho mejor recomendaciones para el cliente una vez finalicemos nuestro masaje pues sería que comience otra vez la actividad física pero de una manera más pausada al final esto lo único que es es una protesta del cuerpo de haber pasado de 0 a 100 entonces se puede ir a 0 luego a 20 luego a 30 hasta llegar a 100 no se puede pasar de un cambio tan brusco de actividad simplemente que no pare del todo no es una buena técnica el parar 7 días y volver a comenzar fuerte parar 7 días y volver a comenzar fuerte porque las adaptaciones musculares son mucho peores es mejor parar un poquito y hacer los ejercicios con cargas más suaves o con tiempos más cortitos así el cuerpo se va adaptando y para futuros pues no tendrá agujetas bueno otra cuestión que me preguntan muchas veces es si los deportistas de élite pueden tener agujetas yo siempre comento que cualquier persona puede tener agujetas los deportistas de élite están muy acostumbrados a hacer ejercicio pero muchas veces utilizan siempre la misma musculatura y con el mismo nivel de exigencia entonces cuando hacen un cambio radical de actividad aunque sea una actividad lúdica ahí pueden presentarse agujetas y nosotros como masajista tendremos que estar preparados para ayudar a nuestro cliente que encima es deportista de élite ayudar a que pase esas agujetas lo antes posible un ejemplo sería por ejemplo pues un tenista que un fin de semana pues se monta muchas horas en unas motos de agua pues a lo mejor es un deportista y está muy adaptado a hacer ejercicio pero utiliza otros grupos musculares que no está tan acostumbrado y puede ser que tenga agujetas por ejemplo a nivel del abdomen o de los pectorales entonces nosotros tendríamos que estar preparados para aplicar todas estas técnicas que os he dicho os la repito masaje circulatorio contrastes de frío y calor con agua vendaje neuromuscular estiramientos suaves para ayudar a nuestro deportista a que tenga una recuperación mucho más próspera y bueno dadle al like suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos a los